Un taller para padres de hijos e hijas con TEA que concurren a la clínica Espacio Indalo en el marco del programa Escuelas Familias. Quien va a llevar adelante este taller es el psicólogo especializado en trastorno del espectro autista Víctor Rodríguez, a quien le damos la bienvenida aquí en Desayunos. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿qué es el análisis conductual aplicado con la sigla ABA y cómo favorece el tratamiento con las personas con espectro autista? El análisis aplicado del ABA, digamos, en las siglas en inglés es Applied Behavior Analysis, análisis aplicado a la conducta. Es una rama de la psicología donde sobre todo lo que buscamos es intentar describir el comportamiento humano en base a unas reglas. Entonces, cuando esto se aplica al tratamiento de niños con autismo, sobre todo lo que nos centramos mucho es en partir las pequeñas habilidades que el niño tiene que aprender y trabajar mucho desde el punto en el que los niños típicos aprenden, que ese es el punto de vista de la motivación, de pasarlo bien. Y esto muchas veces en el tratamiento de niños pequeñitos dentro del espectro de autismo es complejo, porque sobre todo todo lo que es el manejo de la motivación, hacer que se lo pasen bien con nosotros y no a veces con objetos, pues es complejo. Entonces, desde el análisis aplicado lo que buscamos es cómo generar motivación en los niños desde un punto de vista donde nosotros somos lo divertido, donde la situación, la interacción es suficientemente divertida como para empujar al niño a que pueda aprender y mejorar su calidad de vida. Víctor, ¿hay más caudal de información con respecto al autismo que hace que sea más fácil de encarar para aquellos padres que tienen un hijo o una hija con autismo? A ver, en los últimos 20 años los datos de nacimiento de personas que al año y medio están dentro del espectro de autismo han incrementado un montón. Ahora, por ejemplo, con datos del CDC, que es el Centro Internacional de Prevención y Diagnóstico de Patologías de los Estados Unidos, se estima que uno de cada 36 niños está dentro del espectro de autismo. Entonces, esto, sin duda, lo que hace es explotar las necesidades de diagnóstico y de tratamiento de las personas con autismo. Entonces, es verdad que ahora hay mucho más a disposición de las familias, pero igualmente creo que hay mucho que hacer desde la perspectiva de diagnósticos más tempranos y de por parte de las instituciones a nivel mundial. Pero, ¿y cómo se logra el diagnóstico más temprano si tu hijo o tu hija tiene autismo? Generalmente, el desarrollo del trastorno del espectro de autismo empieza a aparecer hacia los 18 meses. Es decir, mayoritariamente son niños donde hasta los 18 meses no hay ninguna sospecha de ninguna alteración. Y a partir de ahí, que es cuando muchas veces el niño con desarrollo típico, es decir, sin ningún diagnóstico, es cuando tras el desarrollo de cierta habilidad motora empieza a comprender más, se desarrolla mucho más el lenguaje. Y ahí es donde el niño con autismo muchas veces empieza, en lugar de desarrollar lenguaje o habilidades de juego, es cuando empieza a generar los primeros síntomas de alerta con respecto a no comprensión, con respecto a no presencia de juegos simbólicos. Es decir, por ejemplo, los niños a esa edad ya se giran cuando los llamas, ya pueden generar algún tipo de juegos de, pues nada, la cucharita, el beber, la muñeca, todo esto. Y ahí cuando no hay respuesta es una señal. Y ahí es cuando, sí, sobre todo cuando, sobre todo más allá del desarrollo del lenguaje, porque a veces cuando son tan pequeñitos, el niño típico tampoco desarrolla un lenguaje. Pero es verdad que todo lo que tiene que ver con la interacción social, con eso, con el juego simbólico, con compartir interés, por ejemplo, es muy típico el niño pequeñito cuando ve un perro, ve una, lo que sea, el señalar aunque no tenga suficiente lenguaje. Entonces, no compartir el interés con otros y ya el presentar determinados comportamientos, pues son repetitivos, a lo mejor a veces dar vueltas sobre sí mismo, encender y apagar luces. Son síntomas claros de que... Claro, esas son las cosas que tienen que estar atentos los padres, por ejemplo, ¿no? Sí. Que hay muchas veces en las que la primera sospecha es el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje no se desarrolla. Hay incluso niños que desarrollan algún tipo de lenguaje, primeras vocalizaciones y en un momento determinado incluso lo pueden perder, ¿no? Entonces, esto a veces es como una señal de alerta importante. Podemos hablar de diferentes grados de autismo. De hecho, en el autismo, el nombre técnico a día de hoy es Trastorno del Espectro del Autismo y este concepto de espectro es como los colores, ¿no? Es como entre el blanco y el negro, no hay nada, pero los dos son colores, ¿no? Entonces, en el espectro del autismo nos podemos encontrar dos personas que no tienen ningún síntoma. O sea, tú y yo no nos parecemos en nada clínicamente, pero tenemos el mismo diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, desde el punto de vista diagnóstico mismo y desde el punto de vista de la intervención, lo complejiza todo un montón. Porque tú y yo tenemos el mismo diagnóstico clínico. Claro, pero en este caso, para hacerlo más simple, vos un color y yo otro. Sí. Y los dos somos colores. Claro. Pero si tú quieres... Por decir algo en colores, ¿no? Si tú quieres cambiar tu color, tienes que hacer algo muy diferente que si quieres cambiar el mío. Claro. Y bien, y con respecto a esto, para no irme de ahí, ¿todos los colores pueden ser tratados y todo se puede mejorar? Ah, cuando... A ver, para mí la necesidad de tratar o de mejorar tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? Al final, para mí uno de los aspectos importantes en los que el trastorno del aspecto del autismo afecta... No es que solo afecta a la persona, sino que afecta a su contexto. Es decir, si tenemos un niño con hiperactividad, con dislexia o con... Es verdad que el entorno puede sufrir las consecuencias de esa dificultad. Pero en el autismo es como mucho más claro, ¿no? Son niños que a veces les cuesta mucho dormir, que tienen problemas para comer, que el control de esfínteres a muchas veces hay que trabajarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la variabilidad es tan grande que de una forma o de otra generalmente está afectando a la calidad de vida de la familia o del niño. Sí, sí, del entorno. Y ahí por calidad de vida para mí es el punto de decir, bueno, ¿qué posibilidad tiene esta persona de disfrutar de los recursos de su entorno? De su padre, de su madre, de su hermano. ¿Qué posibilidad tiene su hermano de disfrutar de él, su madre? Entonces, creo que mayoritariamente cuando hay un diagnóstico es como una señal de, ojo, la calidad de vida de esa persona está en riesgo. Eso no quiere decir que hay personas adultas, que por ejemplo ahora, que está haciendo mucho diagnóstico de personas adultas y que tienen una vida que hasta ese momento han podido pasarlo mal, pero tienen una vida en la que, bueno, no han necesitado, o sea, o no ha sido requerido una intervención. Pero eso no implica que en un momento determinado, cuando llegas a un diagnóstico, es porque hay algunos elementos en tu vida que te generan un cierto malestar. ¿Un chico autista se puede recuperar 100%? Es una buena pregunta, porque las causas del autismo no las conocemos. ¿De acuerdo? Es decir, desde un punto de vista médico, digamos, cuando tú te rompes el cúbito, ¿no? Y hay un momento en el que no tienes el cúbito roto y estás curado. En autismo es mucho más complejo porque al no conocer la causa, tú nunca puedes decir que la causa la has cortado. Ahí se recuperó. Pero es verdad que lo que hablamos muchas veces es más en cuanto a calidad de vida y a normalizar los comportamientos, ¿no? Normalizar los comportamientos me vengo a referir como que una persona pueda estar en un contexto concreto y que su comportamiento sea acorde a la situación y que, por tanto, él pueda ser asumido, integrado en esta situación. Muchas veces tenemos el punto de la integración, de que los niños tienen que ser respetados como son, pero hay muchas veces en las que, a pesar de que la idea es buena, eso no pasa, ¿no? Entonces, hay un punto en el que sí, en el que la mejora que las personas dentro del espectro del autismo pueden tener con respecto a su situación inicial y después de un tratamiento pueden ser extremadamente significativas. Y hay evidencia de que niños donde en un momento de su desarrollo presentaban una sintomatología complicada pueden desarrollar escolarizaciones completamente ordinarias, con más o menos apoyo, pero la mejora puede ser muy significativa. Víctor, ¿existen especialistas en la cantidad suficiente como para ayudar a los padres a detectar? Yo creo que nunca es suficiente. Cuando estamos hablando de, no tengo datos en Uruguay, pero, por ejemplo, haciendo estimaciones para España, cada año estarían naciendo unos 8.000 niños aproximadamente, con estos datos, entre 7.500 y 8.000 niños que al año y medio y que, sobre todo, antes de los 3 años van a ser diagnosticados. Entonces, me parece que la cantidad de recursos que se necesitan, sobre todo a nivel profesional, porque al final lo que necesitamos para ayudar a personas dentro del espectro del autismo es respuesta humana, es recurso humano. Creo que es insuficiente a nivel global. Tengo la suerte de trabajar en muchos países y en ese sentido yo te diría que el país donde yo más veo una atención directa y completa es en Estados Unidos, pero es un país rico, es un país que tiene muchos recursos y que, bueno, ellos han visto, creo que han visto un punto de decir, bueno, es gente que un porcentaje alto, van a necesitar niveles de dependencia altos del resto de su vida, si yo ayudo en la intervención temprana a que un grupo de ellos no solo no me generen gastos, bueno, no me generen gastos y no me contribuyan, entonces ahí es donde se pone mucho recurso, pero porque hay mucho recurso para el tratamiento. Víctor, y tomando esto como disparador, ¿cómo lo ves a Uruguay? ¿Cómo está Uruguay con respecto a este tema? A ver, digo en cuanto a la atención también, un poco lo que decía Cuca hoy, tenemos la cantidad de especialistas, faltan, siempre faltan, pero digo, ¿cómo estamos parados? Yo creo que siempre falta y siempre hay que mejorar en ese sentido. Yo una de las cosas que percibo, yo trabajo mucho en Uruguay, en Argentina, en varios países aquí en Latinoamérica, y siempre veo, percibo como una admiración sobre lo que pasa en Europa, ¿no? Yo muchas veces digo aquí, yo trabajo con instituciones donde el Estado, el Estado, las aseguradoras, no sé cómo lo llamáis. Las sociedades. Están pagando parte de las intervenciones a los niños. Y eso en Europa, yo trabajo en España, en Italia, en Dinamarca, en Inglaterra, eso no pasa. En España tienes un servicio de 45 minutos a la semana, donde ya está, no tienes más opción. Entonces, creo que particularmente en Uruguay, obviamente falta mucha formación de profesionales, creo que, pero es verdad que también entiendo, tiene las cosas de un país pequeño para mí, ¿no? Donde la concienciación, donde el cuerpo a cuerpo que hay en un contexto pequeño, ayuda mucho más a la involucración de la parte de los profesionales y también de las familias. Víctor, cuéntanos este taller que se va a estar realizando el martes a las 5 y media de la tarde. Pues, bueno, pues es una experiencia muy bonita que estamos haciendo en Espacio Indalo. Yo soy de una fundación en Barcelona y veo aquí, pues, un poco ayudar y a desarrollar proyectos. Y me parece un espacio muy bonito porque es una situación en la que partimos de una situación donde yo, pues, hablo de un tema, que es lo que me requieren. Y a partir de ahí abrimos la situación a que los padres me puedan hacer preguntas concretas sobre sus hijos. Y a partir de ahí está muy bien porque podemos reflexionar, podemos hablar un poco de no ir necesariamente a qué hago cuando mi hijo se tira al suelo, sino que podemos poner esas situaciones en contexto no desde un punto de vista técnico o clínico del psicólogo, sino desde el punto de vista del padre que lo está viviendo el fin de semana. Entonces, nada, son ya varias experiencias las que hemos hecho. Son muy satisfactorias en el punto de ver cómo, para mí, cómo podemos seguir movilizando a los padres. Porque al final, en el trastorno en el espectro de autismo, la primera persona que sufre son los padres. Tú tienes niños, hay muchas ocasiones en las que ellos, pues, no son conscientes de la dificultad que pueden tener. No como un niño, pues, sí, sino un niño con déficit auditivo, con déficit visual, que para nada es infravaluar, pero son niños en los que ellos pueden sufrir mucho más de lo que una persona con autismo puede sufrir. Entonces, el padre, la madre, los hermanos, son las primeras personas que más viven la dificultad de la persona. Bueno, pues, son los... Entonces, eso creo que dentro del círculo familiar, a nivel comunitario, bueno, pues, si ya muchas veces educar a un hijo es difícil y te hace sufrir sin dificultad, pues, cuando, además, en muchas ocasiones se siente impotente de poderlo hacer. Entonces, creo que eso, este taller que estamos haciendo en Espacio Índalo, pues, ayuda a generar un punto de... No es compartir la pena o la dificultad, sino un espacio mucho más de traccionar. A su variedad de herramientas. Correcto. De traccionar, es decir, vamos arriba, ¿qué hay que hacer? Totalmente. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Gracias. ¿Hacemos una pausa? Pausa.